Un sábado, me logroño, viaje, vuelta, tenía 45 jugadores tocados, Doldan estaba malo con los tontiditis, Foscudo no ha podido entrenar, bueno, creo que había varios problemas físicos y bueno, vamos a cursar la segunda parte, ¿no? Grandes en la primera parte, sobre todo en defensa. Creo que ahí tenemos que haber certificado la victoria, habernos ido al descanso en vez de 5, de unos 7 u 8 goles por lo menos, porque creo que hemos desperdiciado la ventaja y no hemos salido a aprovechar el buen momento de Maciel y la defensa, ¿no? Creo que hay mucha precipitación, muchos tiros fáciles de contacto fallados, situaciones fáciles de lanzamiento de gradas y bueno, creo que eso en la segunda parte lo hemos acusado, ¿no? Ellos han visto que jugando como la primera parte, estaban en partido, pues en cuanto a petar un poco, se ve que íbamos a sufrir, ¿no? Yo creo que ha sido una manera de otro día, bueno, hasta el descanso, creo que muy buena defensa, es decir al portero y en la segunda parte, quizá por el transacción, también a la límite, puede puesto un poco más, o quizá también por la defensa 5-1 de... Sí, tenemos que trabajar 5-1 porque creo que nos hemos quedado muy limitados. También producto del descanso, del cansancio físico, ¿no? Creo que también hemos, de verdad, que hemos tenido acciones para sentenciar el partido, bueno, ha habido un partido raro, la segunda parte rara, ¿no? Donde hay muchas faltas en ataque, muchas pisando, no sé, cosas raras, que bueno, que nos han hecho rompernos ese ritmo de ataque, y de verdad que el 5-1 se nos ha atragantado, hemos salido a jugarlo bien, y cuando lo hemos jugado bien, situaciones fáciles de lanzamiento las hemos fallado, ¿no? Entonces, bueno, también su portero juega, Valladolid es un auténtico equipazo, hay que valorar lo que hacemos, porque no es fácil ganarle a ningún equipo Liga Sobal, ¿eh? Y bueno, 5-4 victorias, 8 puntos, jornada 5, ¿qué les voy a decir a los chavales? Enhorabuena otra vez, pues el esfuerzo, el sacrificio, la intensidad, las ganas, como siempre digo, se puede jugar mejor o peor, más acierto o menos acierto, el acierto no se castiga, y mis jugadores, a nivel de intensidad, son los mejores, ¿no? Para mí, de 10. Creo que es el mejor inicio de Ciudad Encantada, de 5 partidos, 4 ganados, si no me equivoco, creo que hay que disfrutar el momento, 8 puntos ya que suma el equipo con Kense, ¿el objetivo sigue siendo la salvación? Sí, claro que sí, nosotros somos un equipo modesto, aquí no hay que verlo en ese loco en ningún momento, el jugador lo saben perfectamente, nosotros tenemos que disfrutar cada partido, matarnos cada partido, jugar a la mano cada partido, sin pensar en lo que va a pasar la semana siguiente, ahora tienen que disfrutar la victoria, salir, pasárselo bien, desconectar el fin de semana, y el lunes se apresan en Cangas, si es que esto era así, porque si no nos equivocaremos, hoy Valladolid perdiendo de 8, casi nos van a, y a veces son cinco equipazos, y vamos a ir a Cangas, y otro día han perdido uno con Valladolid, en cambio de Valladolid, y es que esto era así, es muy complicado, hay que disfrutar el momento, estamos con 8 puntos, aprovechar, no pensarnos que esto lo está hecho, al revés, tenemos que dar toda la liga por delante, tenemos que trabajar ahora más que nunca, porque ya la gente nos va conociendo, nos han puesto muchas dificultades, nos va conociendo nuestro juego, tenemos que trabajar muchísimo, muchísimo, y creo que bueno, que hay que estar contento, pero que hay que trabajar, hay que trabajar y trabajar.